Me quieren ver muerto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no Ay, valenci corazón Me quieren ver muerto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no Ay, valenci corazón Si quieren pa' la guerra, pues vamos pa' la guerra Y te pierdes el hoyo de tu cama bajo tierra Y me en la muerte tu deseo o tu quisiera Usa tu la mola, pero no existe manera La una vez sí, pues sí, me jalo siempre yo Me quieren ver muerto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no Ay, valenci corazón Si tú quieres la batalla, quiero que la traiga Pero también aquí nunca va a hacerla Quiero que la batalla, quiero que la traiga Pero también aquí nunca va a hacerla Hago siempre yo Me mararo conmigo No comer nada el error que tu mente quisiera Hago siempre yo Me mararo conmigo No comer nada el error que tu mente quisiera Me quieren ver muerto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no Ay, valenci corazón Me quieren ver muerto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no Ay, valenci corazón Yo le digo no, oh no, oh no, oh no No comer nada el error que tu mente��as Por la cama No comer nada el error que tu menteis Yo le digo no, oh no, oh no